Hola amigos, les saluda Rocco y aquí estoy otra vez con Piero para poder dedicarles una canción que hice para mi madre un año antes de que ella falleciera. Dice así. Mañana cuando me vayan, lleva mi corazón, para cuando tú regreses, tenga yo que soñar En la sonrisa de un niño, tu mirada de amor Y en el azul de los cielos, tu sonrisa de amor El tiempo se pone lento, hurta mi poca fe Destino cruel y maldito Perdiéndome de tu amor, bello momento del sueño Sin querer despertar Y la angustia me devora, sé que tú ya no estás Ven mamá, regresa ya, lágrima tengo por ti Ven mamá, regresa ya, lágrima tengo por ti Solo te pido nenita, cuida mi corazón Para cuando tú regreses, pueda yo revivir Solo te pido a mi mamá, cuida mi corazón Para cuando yo te vea, tenga yo que vivir Ven mamá, regresa ya, lágrima tengo por ti Ven mamá, regresa ya, lágrima tengo por ti Solo te pido nenita, cuida mi corazón Solo te pido nenita, cuida mi corazón Para cuando tú regreses, tenga yo que soñar Solo te pido nenita, cuida mi corazón Solo te pido nenita, cuida mi corazón Para cuando yo te vea, tenga yo que vivir Solo te pido nenita, cuida mi corazón Solo te pido nenita, cuida mi corazón Solo te pido nenita, cuida mi corazón